Una vez más les doy la bienvenida a este top 3 de noticias del mercado de autopartes en Aftermarket International. Hot Shot Secrets anuncia acuerdo de distribución con Mighty Auto Parts. Lubrication Specialties, fabricante de Hot Shot Secrets, anuncia una nueva asociación de distribución con Mighty Auto Parts. Esta alianza brinda a todos los franquiciados de Mighty en 44 estados un total de 15.000 instalaciones automotrices y talleres especializados. Innovación verde en Automecánica Shanghai 2024. Con la sostenibilidad en su núcleo, el tema de Automecánica Shanghai 2024 dedicará exposiciones, conferencias y actividades a promover una industria automotriz más ecológica. Autoamérica Show tiene un anuncio para todos los expertos de la industria automotriz. El evento continúa convocatoria para conferencias y miembros del comité de selección. En esta edición, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2025, el enfoque está en explorar las últimas innovaciones y tendencias en la industria de autopartes en América Latina, el Caribe y el sur de la Florida. Aquellos que deseen participar como conferencistas deben enviar un mensaje a lrestrepo.latinpressinc.com que incluya los siguientes detalles. El título de la conferencia, descripción, fotografía del conferencista y el perfil profesional del conferencias. Para mayor información y conocer todo sobre el evento autoamericas.show, visite su sitio oficial www.autoamericas.show. Si te gustaron estas noticias y deseas leerlas completas, te invito a que ingreses a www.aftermarketinternational.com. También a que ingreses a nuestras redes sociales como arroba aftermarketinternational para que no te pierdas ninguna noticia de la industria automotriz. ¡Nos vemos!